Gracias, José Luis, Cintia, efectivamente esta mañana desgraciadamente tenemos mala, a muy mala la calidad del aire desde muy temprano en el área metropolitana de Monterrey, únicamente se salvan el municipio de Santiago, y medio se salva porque es regular, el municipio de Santiago, en San Pedro y en García, hoy no se sentirá tanto el calor, subiremos a sólo valores de 24 grados debido a la llegada del frente frío número 23, así que se espera un día ventoso al regresar todos los detalles, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo, mañana de jueves, casi fin de semana, acompáñenme a conocer las condiciones, hoy tenemos un día ventoso, incluso desde muy temprano se han estado reportando rachas de vientos moderadas, así que tómelo en cuenta, así será toda la jornada, estos vientos se estarán sintiendo a lo largo del día debido al paso del frente frío número 23, de momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando valores entre los 20 y los 21, hoy la máxima llega a sólo 24 grados, y a las 9 de la noche el termómetro estará marcando un valor de 15 grados, vamos a ver también cómo amanecemos en el área metropolitana de Monterrey, qué temperaturas son las que se reportan a esta hora de la mañana, tenemos temperaturas bastante frescas en algunos sectores, 15 grados por ejemplo en García, los 17 en la Alianza, en Escobedo, en Apodaca, 18 grados para Santa Catarina, la zona de la Universidad, San Nicolás, Guadalupe, Obispado, Juárez y Cadereyte, y los 19 en San Pedro y en Santiago. La calidad del aire desgraciadamente se reporta muy mala ya en la zona de la Universidad, mala en municipios como García, Santa Catarina, la zona del Obispado, la Alianza, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Juárez y Cadereyte, únicamente la tenemos como regular en San Pedro, Santiago y ya ahora en Escobedo. Vamos ahora también a conocer en el próximo cuatro días qué es lo que nos espera en el reporte extendido, seguiremos con cielos despejados, no hay pronóstico de precipitación para los siguientes cuatro días, hay que recordar que el frente frío 23 es un frente frío seco, lo que sí se espera es un descenso en la temperatura, mañana viernes amaneceremos con 9 grados, el sábado solo 7 grados, valores de un solo dígito al amanecer viernes y sábado, tome sus precauciones, abrigarnos muy bien al momento de salir de casita, los valores máximos de 20 y 21 grados para el fin de semana, el domingo ya aumenta la temperatura máxima hasta los 28 grados y el lunes nuevamente con temperaturas cálidas, llegando hasta los 31 grados, los cielos como ya le mencionaba completamente despejados y ya para el lunes volveremos a nuestras actividades diarias con una temperatura de 15 grados como mínimo. Continuamos con la imagen de radar, le menciono el frente frío número 23, ya sabemos que está cruzando el noreste del territorio nacional, justamente lo vemos en la imagen de pantalla, se localiza al noreste del territorio mexicano y está generando rachas de vientos importantes en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de evento norte sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas rachas de vientos para el litoral del Golfo de México son de hasta 70, 80 kilómetros por hora, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura para las costas de Tamaulipas y del estado de Veracruz. Se esperan precipitaciones aisladas en Veracruz, en Tabasco, en Puebla, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Continuamos conociendo temperaturas a detalle en el noreste mexicano, justamente vemos el cielo despejado en el noreste del territorio nacional. Le mencionaba que el frente frío número 23 es un frente frío seco, no trae precipitaciones, pero sí descenso en la temperatura. En Saltillo amanecimos con 4 grados, en Torrión amanecemos con 7 grados por la tarde, los valores máximos de 16 y 23 respectivamente. En Tampico un cielo medio nublado, mínima de 19, máxima que se eleva a los 27 grados. Continuamos con el noroeste del territorio mexicano. Hay condiciones de nubosidad esta mañana en Tijuana y en Ciudad Juárez. Cielos completamente despejados para Chihuahua, Hermosillo, Cabo San Lucas y Mazatral. En la Ciudad de México mínima de 8, máxima en 19, Guadalajara, Jalisco mínima de 10, máxima de 26 y en Oaxaca la máxima el día de hoy llegará a los 25 grados. En el interior de la península de Yucatán tendremos condiciones de cielo completamente despejadas. Veamos una circulación anticiclónica justamente en este sector, así que no se esperan lluvias y temperaturas por la tarde de 28 hasta 31 grados Celsius. Estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos y la siguiente fase lunar, una luna a cuarto menguante quedará a cambio el día sábado. Hasta aquí con los detalles volveré más adelante con más información. Continuamos con más información aquí en NMás. No le cambien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana de jueves, vientos moderados desde muy temprano debido al paso del frente frío número 23 a considerarlo. Hoy no va a subir tanto la temperatura. Es un frente frío seco. Estará causando, además de rachas de vientos entre moderadas y fuertes en el noreste mexicano, el descenso en la temperatura. De momento tenemos un valor entre los 20 y los 21. La máxima llega a sólo 24 grados esta tarde y por la noche la temperatura disminuye a los 15 grados. ¿Qué nos espera para los próximos cuatro días? Por supuesto que va a bajar la temperatura. El cielo permanece completamente despejado debido a que, como ya le mencionaba, es un frente frío seco. Pero tenemos la temperatura fresca por la mañana, valores de un solo dígito, considerarlo, abrigarnos muy bien al momento de salir de casa. Estos drásticos cambios de temperatura son los que hacen que nos enfermemos. Viernes y sábado tendremos mínimas de 9 y 7 grados al amanecer por la tarde máximas de 20 y 21. Pero para domingo y lunes ya estamos hablando de máximas de 28 y hasta 31 grados. De nuevo regresa el calor acá a la Sultana del Norte y con mínimas que se recuperan a valores de 10 y 15 grados Celsius. Volveremos adelante con más información. Muy buenos días. Gracias, Cintia. José Luis, esta mañana desgraciadamente tenemos muy mala calidad del aire desde muy temprano en varios municipios del área metropolitana de Monterrey. Los vemos en pantalla. Tenemos muy mala en Universidad, extremadamente mala ya en San Nicolás y en el municipio de Apodaca. Mala para Guadalupe, Obispado, Santa Catarina, La Alianza y García. Muy mala en Juárez. Únicamente regular se reporta en San Pedro, Escobedo y Santiago. Proseguimos con estas condiciones. Temperaturas que hoy llegaremos a sólo 24, 25 grados por la llegada de este nuevo frente frío. Al regresar todos los detalles. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Mañana de jueves ya casi fin de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones. Hoy tenemos cielos despejados, temperatura en 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima llega a sólo 24 grados por la tarde y por la noche. El valor del termómetro descenderá a 15 grados sin pronóstico de lluvia, con cielos completamente despejados. La calidad del aire ya lo veíamos antes de ir al corte comercial. Muy mala, extremadamente mala en algunos municipios. Se los dicto a continuación. Extremadamente mala esta mañana en Apodaca y San Nicolás. Mala en la zona de la Alianza, García, Santa Catarina, Obispado, Cadereyta, Guadalupe. Y muy mala en Juárez y en la zona de la Universidad. En cuanto a la calidad del aire regular, la tenemos en Santiago, en San Pedro y Escobedo, pero prácticamente pinta toda el área metropolitana con mala calidad del aire. En situaciones así, le pedimos que evite ejercitarse al aire libre esta mañana, de preferencia hágalo en casita. Temperaturas 15 grados en García, tenemos los 17 ya para la Alianza, Escobedo y Apodaca. 18 grados en Santa Catarina, Universidad, San Nicolás, Juárez, Gadereyta, Obispado y Guadalupe. Los 19 en San Pedro y en Santiago. Continuamos ahora conociendo el reporte extendido para los próximos cuatro días, para que planifique bien todas sus actividades, ya se acerca el fin de semana. Y vemos con atención que mañana viernes, por el paso del frente frío número 23, va a bajar la temperatura. Así que estaremos amaneciendo con solo 9 grados, abrigar muy bien a los pequeños al momento de enviarlos a la escuela, que no me los tomes prevenidos este ambiente frío que se sentirá mañana viernes. Por la tarde llegaremos a 20 grados, el sábado de igual manera amanecemos con temperaturas de un solo dígito, 7 la mínima máxima que se eleva a los 21. Y domingo y lunes poco a poco ya se recupera la temperatura mínima con 10 y 15 grados y las máximas rápidamente en ascenso, de 28 hasta 31 grados. Como ya le mencionaba, sin pronóstico de precipitación. Continuamos con la imagen de radar, le explico los sistemas que generan estas condiciones, específicamente acá en la Sultana del Norte, básicamente es el frente frío número 23. Este sistema frontal es un frente frío seco, estará generando rachas de vientos importantes en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. De 60 a 70 kilómetros por hora pudieran llegar a alcanzar estas rachas, además del descenso en la temperatura. Y tenemos también evento norte sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estaremos hablando también de rachas de 70 a 80 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y el pronóstico de precipitación ligera y dispersa en Veracruz, en Tabasco, en Puebla, en Chiapas y en Oaxaca. En el interior de la península de Yucatán vemos una circulación anticiclónica que favorece a cielos despejados y ausencia en el pronóstico de lluvia, además de temperaturas elevadas por la tarde. Acá en el noreste del país hay condiciones despejadas en Monclova, Torreón y Saltillo, en donde las mínimas van desde los 4 hasta los 10 grados esta mañana. En Nuevo Laredo, cielo despejado al igual que en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Tampico ya se prevén condiciones medio nubladas, pero no hay pronóstico de lluvia. En promedio, las máximas para hoy en el noreste del territorio nacional irán desde los 16 hasta los 26 grados. Al noroeste, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones despejadas en Mazatlán, Chihuahua, Hermosillo y Cabo San Lucas, valores de un solo dígito reportándose en Ciudad Juárez 3, Chihuahua con 4 y en Hermosillo amanecimos con 8 grados. En Guadalajara, mínima de 10, máxima de 26 con cielos despejados. Para Oaxaca, 10 la mínima. En cuanto al interior de la península de Yucatán, le mencionaba, gracias a la circulación anticiclónica se prevén cielos despejados y valores máximos entre los 28 y 31 grados. Por supuesto, no hay pronóstico de precipitación. Completaremos un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos y el sábado completamos la fase lunar cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo en media hora con más información. Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Jueves ya casi fin de semana. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Como a la primera quincena, sí. Sí, 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 también ya. Qué rápido. Mañana nos vamos a ir dando a nuestros millones. Qué padre. Bueno, hoy arranca la jornada número 2 del fútbol mexicano. Hoy particularmente Atlas estará enfrentando a Mazatlán y recordar que el sábado estará jugando el conjunto de Cruz Azul y el plantel de Rayados. El domingo juega Tigres en casa. Hay datos interesantes no solamente del juego de hoy, sino también de lo que representan los partidos de los equipos locales. El dato, Salazar, aquí lo presentamos. Éxito a los equipos locales. Tendremos partido el sábado. Tendremos el compromiso del conjunto de Rayados y la escuadra de Cruz Azul a través de Canal Cuadros para los equipos locales. Bueno, vámonos también con fútbol internacional. El día de ayer hizo gol. Ni más ni menos que Raúl Jiménez, el primero de este 2020. Nos vamos con los merengues. El Real Madrid. El Real Madrid. Están jugando la Supercopa. Impresionante. Les dejo de tarea un gol que hizo en los 90 que tuvo como responsabilidad de algunos físicos entender el golpeo y el movimiento. A Tintia no le gustan las tareas, le gustan las tareas. No, me iba a decir, ¿por qué no nos traes? Te manda el link. Te manda el link. Bueno, más adelante le tendremos información deportiva se acerca también el fin de semana de fútbol americano. Gracias, Pedro. Un plazo. Vamos con Gaby, 8 con 3 de la mañana. Querida Gaby, ya nos decía Carlos, está el viento fuerte en algunos puntos. Y extremadamente mala la calidad del aire en algunos municipios, así que se recomienda hacer ejercicio de preferencia de casita a esta hora de la mañana. Bueno, vamos contigo. Este 2 de la mañana con 3 minutos. Efectivamente ya arrancamos esta tercera hora de información desde muy temprano, desde las 6 de la mañana o incluso antecito de las 6, ya estaban registrándose estos vientos entre moderados en algunos sectores se sintieron un poquito más fuertes. ¿Por qué razón? Por el paso del frente frío número 23. Es un frente frío seco que trae vientos para toda la jornada hoy en la Sultana del Norte y además el descenso en la temperatura. De momento tenemos valores entre los 20 y los 21 aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura máxima que se estima lleguemos el día de hoy será de solo 24 grados y por la noche el termómetro desciende a los 15 grados. Importante volver a mencionar la calidad del aire porque hay algunos sectores, hay algunos municipios que están con calidad del aire extremadamente mala. Entonces, para que ubique bien su sector, Apodaca y San Nicolás son estos dos municipios que nos marcan la calidad del aire extremadamente mala, muy mala después la tenemos en Universidad y en Juárez, mala en la zona de la Alianza, en García, en Santa Catarina, la zona del Obispado y en el municipio de Cadereyta, irregular en Escobedo, San Pedro y el municipio de Santiago. Para los próximos días, ¿qué es lo que tenemos con este frente frío? El número 23 estarán registrándose condiciones de cielo despejadas, seguiremos sin pronóstico de lluvia. Importante también el descenso en la temperatura que se verá reflejado a partir del día de mañana. Bueno, si bien hoy sentiremos un ambiente un poquito más fresco comparado con el día de ayer, que estuvimos llegando a valores de 30 a 31 grados, bueno, el día de mañana viernes tendremos un amanecer más frío para que lo considere al momento de enviar a los pequeños a la escuela. 9 grados, estamos hablando de 9 grados, esto al amanecer, la máxima llega a 20 grados, el sábado 7 la mínima, máxima en 21, y domingo y lunes rápidamente se recupera la temperatura ya con valores mínimos de 10 y 15 grados, y máximas de 28 y nuevamente hasta los 31 grados. Recuerda que estos cambios tan drásticos de temperatura también son los que hacen que nos enfermemos, así que a cuidarnos mucho. Volveré más adelante con más detalles. Muy buenos días. Muy buenos días, no me la puedo sacar de la cabeza, increíble canción, pero vámonos con los detalles del pronóstico, le platico rápidamente que el día de hoy disfrutaremos de cielos despejados, desgraciadamente tenemos muy mala calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey, además de vientos entre moderados y fuertes, todo esto lo está ocasionando el paso del frente frío número 23 de la temporada, al regresar todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves, casi fin de semana, acompáñeme a conocer las condiciones. Temperatura en 20 grados aquí en el centro de la ciudad, la máxima no sube tanto, llegamos a sólo 24, por la noche el valor del termómetro será de 15 grados, no tenemos presencia de nubosidad, no hay pronóstico de precipitación, la humedad bastante baja con el 19%, la calidad del aire extremadamente mala en algunos municipios del área metropolitana como lo son San Nicolás y Apodaca, muy mala para la zona de Universidad y Juárez, y mala en la Alianza, García, Santa Catarina, Uispado, Icadere, y Tahuadalupe también reportando mala calidad del aire, regular en Escobedo, San Pedro y Santiago. Tenemos temperaturas que van desde los 15 hasta alcanzar valores ya de 21 grados, recuerde que los próximos cuatro días tendremos condiciones todavía despejadas, pero viene una baja importante en el termómetro, al momento de enviar a los pequeños a clases el día de mañana, mándelos bien abrigaditos porque se esperan temperaturas de un solo dígito en el área metropolitana de Monterrey, en promedio nos marca los 9 grados al amanecer, máxima que llega solo 20 grados con el cielo despejado, el sábado 7 la mínima, máxima en 21, y ya para domingo y lunes se recupera la temperatura mínima de 10 y 15 grados, y máximas calurosas de nueva cuenta, de 28 hasta 31 grados. Si os continuamos con la imagen de radar, tenemos al frente a frío número 23, cruzando el noreste del territorio nacional, trayendo consigo rachas de vientos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de provocar evento norte, rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura, estas olas que se reportarán en la zona de Tamaulipas, Veracruz y también en el estado de Tabasco. Y tenemos, por supuesto, el ambiente frío que comenzará a sentirse en los estados de la Mesa Norte, Mesa Central y al oriente del territorio nacional. Hay una circulación anticiclónica en el interior de la península de Yucatán, lo que provoca cielos despejados y temperaturas calurosas por la tarde. Hay condiciones despejadas también en Nuevo Laredo, en Monclova, Torreón, Saltillo y Ciudad Victoria. Al noroeste de la República Mexicana, vemos condiciones de nubosidad en Ciudad Juárez y en Tijuana. En el cielo despejado en Hermosillo, en Cabo San Lucas, en Mazatlán y en Chihuahua. Y para el interior del país. En la Ciudad de México, 8 a la mínima esta mañana, máxima en 19, 10 a la mínima en Guadalajara, máxima en 26, en Oaxaca llegaremos a 25 grados y para Veracruz hasta los 27 grados. Continuamos con cielos despejados en Campeche, Cancún y Mérida, en donde los valores máximos serán de 28 y hasta 31 grados. Mientras tanto, el total de luz solar para esta jornada será de 10 horas con 41 minutos y el sábado estaremos completando una fase lunar que será cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante. Muy buenos días, señor Piña. La última nos damos, por supuesto. La última ya. Y vámonos con el campeón del mundo. Se habla mucho de Argentina, se habla mucho de Lionel Messi. Bueno, pues el día de ayer, el Astro. Vámonos con más temas también que son interesantes. Por supuesto, llama la atención lo que viviremos aquí en la Sultana del Norte. Y a mí, bueno, pues tú a Tao Bailoa, este mariscal de campo, bueno, pues no jugará el Kingos y los vaqueros estarán enfrentando a Tampa Bay. Entonces, por el 5, por el 5 a partir de este sábado. Ay, el café no me hace efecto todavía. Sí, por Canal 5, todos los compromisos de la post temporada para que nos acompañen. Y bueno, pues también tendremos fútbol el sábado, rayados en Cruz Azul. Eso, aquí. Así es. El dron de las noticias, paciencia. Qué padre, no veo la hora de salir del noticiario. Ahí está, no veo el tráfico. Un poco. Pues puede ser un quesito en salsa. ¿Verdad? ¿Qué te invitas? Hacer tiempo. Hacer tiempo, aquí abajo. Qué rico. Sí, sí, sí. Vamos a portarnos mal. Revelando aquí, no oiga, nuestro desayuno. Muy bien, Mitch, Charles. La primera actriz, Rebecca Jones, esa mujer bellísima, después de haber pasado un cuadro de neumonía que la mantuvo en el hospital un buen tiempo, ahora se encuentra feliz y con muchas ganas de vivir. Gracias. Charles, Mitch. Gracias. Gaby. A seguir cuidando mucho. Mañana vamos a amanecer con temperaturas de un dígito. Creí que se va a seguir cantando mucho. Mucho bueno. Pedro, gracias. Buenos días. A facturar. Vámonos. Vamos, agente rechazón. Hasta mañana. Bendiciones. Cuídense.